¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El perrito ganador se va a llevar 200 dólares gracias a usted que vote. Así que entra ahora mismo, telemundopr.com y vota por tu perrito favorito. Nosotros, vamos a una pausa, venimos rápido. Esto en Puerto Rico gana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!